Música Jueves de Lago China y Puente Llegamos al lago de Maracaibo para quedar Y cumplir con el plan maestro que está estipulado y que está hecho De acuerdo al consenso de cada uno de nosotros Escuchar un video de un joven de 18 años Que decía que desde hace 6 años no se bañaba en esa orilla Para nosotros es motivo de satisfacción Para nosotros es motivo de que si se está haciendo el trabajo O de ver unos pescadores que han tirado las redes en la orilla Y como han sacado pescado y camarón Porque hace muchos años no se veía Vamos a seguir viniendo una vez por semana A seguir haciéndole seguimiento a ese importante plan maestro Para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo Música Le devolvemos amor porque nos ha sostenido Música